Formación humanista UBAC Con el objetivo de llevar a los jóvenes hacia la reflexión y el diálogo sobre la situación ecológica teniendo como referencia la encíclica Laudato Si del Papa Francisco alumnos de la UBAC participaron en las jornadas de formación humanista de AMIESIC Estudiantes de la UBAC, la NAWAC, la Universidad de San Pablo y la UIC presentaron los proyectos que generaron para atender diferentes problemáticas de sus comunidades relacionadas con la encíclica que se centra en el cuidado del medio ambiente y la persona Al respecto, Yasmin Mesa, docente del área de formación humanista de la UBAC resaltó que estas actividades son importantes para desarrollar en los jóvenes la empatía y la responsabilidad con su entorno Hemos trabajado la parte de la conciencia de hacer un joven responsable Este tipo de proyectos les genera tener esta parte empática entre ellos para así mismo apoyarse El combinarlo con la parte de la encíclica de la UBAC les hace ver a los chicos que es importante cuidar nuestro entorno para poder también tener una vida estable y saludable y señaló que la colaboración con otras universidades enriquece el conocimiento de los jóvenes y los impulsa a sumar esfuerzos en beneficio de todos Tener el contacto con otras universidades genera un pensamiento más enriquecedor en ellos El darse cuenta que hay más problemáticas y que hay más situaciones que poner conciencia y responsabilidad propia para poderlo sobrellevar Las jornadas de formación humanista de AMIESIC se llevaron a cabo a través de reuniones virtuales donde los estudiantes presentaron sus proyectos sobre ecología, consumismo y desarrollo humano Gracias por ver el video Gracias por ver el video